Muy buenas a todos, bienvenidos a otra skin, esta vez se trata de Rammus Metalizado y empecemos, como siempre, por los gritos de guerra. El baile. Y la risa. Vamos a los hechizos. Aquí estamos viendo como se mueve el personaje y como es. Los auto-attacks. La Q. La W. La E. Otra Q. Otro doble. Otra E. Y la R. Vamos al récord. La recuperación. Y por último, la muerte. Hasta aquí esta skin, espero que os haya gustado, y hasta el siguiente vídeo. Teodidents. Ya, ya. Tienes más a mis compañeros. Y hasta el próximo vídeo. Teod Wisla. Chau. Gracias por ver el video.